Nos encontramos en esta mañana con Silvina Descacheri, que bueno, nos va a contar un poco de los avances, que algunos ya los podemos ver, obviamente, en estos dos barros, en estas dos megas obras que se han iniciado hace poco. La verdad que sí, bueno, lo que podemos ver es que ya todos los propietarios de la Gran Victoria han puesto sus estacas, dividiéndose con el vecino después de la marca de la Grimensor. Así que bueno, ayer fue un día de mucha felicidad de la familia de la alimentación, hemos tenido una jornada maravillosa, no como hoy, que hace un frío bárbaro. Gracias a Dios nos acompañó el clima y ya los compañeros han puesto sus estacas con sus nombres. Y bueno, a partir de hoy ya pueden empezar a construir. No nos falta que la cooperativa eléctrica nos baje lo que es la corriente, porque tenemos el encolumnado, pero bueno, falta que pasen la electricidad por los cables mayores, ¿no es cierto? Estamos esperando eso para que todos puedan ir a bajar la luz, pero bueno, el agua ya está y ya tienen marcado cada cual su terreno para empezar las construcciones. Bueno, vemos mucho trabajo, pero también vemos como mucha ecología, ¿no? Digo, hay árboles de frutales, hay juegos para todos los chicos sin ningún tipo de problema, o sea, hay mucho por hacer. Hay mucho porque está pensado, esta plaza está pensado para los niños, para jugar, para divertirse mucho y la otra plaza de La Paz para hacer mucho ejercicio. Para los del barrio, nosotras podemos hacer la nota, pero para los del barrio está pensado que la segunda plaza, la de La Paz, sea de ejercicio y esta tiene el derecho de los niños, por eso los niños con discapacidad, que se acerquen o que sean del barrio, van a poder, suponete, si viene el papá de otro lado, de otro punto de la ciudad, estaciona en la esquina, lo baja y directamente la primera maca que tiene para sentarse los padres con un banquito y demás es para que el nene juegue, se divierta, esté en contacto con todos los chicos, ¿no? Y esto que decimos un poco de ecología, estamos recauchutando el caucho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos quemado goma? Esta vez estamos poniéndola para jugar los chicos que después van todas pintadas, bueno, un montón de gomas grandes que para los chicos es toda una atracción, ¿viste? Con algo tan sencillo ellos son más que felices. Lo que vemos es la hilera de los limoneros, seguimos con la naranja, la manzana, el durano, la mandarina, que bueno, eso va a estar para cuidarlo mucho, ¿no? Estamos trabajando con los niños del barrio que ya viven en Barrio Balaco, en Barrio El Milagro, nos han venido a ayudar, ¿eh? Ayer ayudaron a limpiar todo lo que había quedado. Bueno, la verdad que es re lindo jugar, divertirse y aprender porque ellos, este, bueno, así como quien viene a pasar el rato y están aprendiendo cómo va a crecer el limonero, ayer lo tapamos por la helada, bueno, todo eso lo están haciendo con nosotros, también con los niños del barrio que estos cartelitos que dice el limonero, que bueno, que le han puesto a los jaminos, a los manzanos, son de los hijos de los trabajadores que se tomaron esa tarea en casa, ¿no? Así que bueno, tener un poco de fruta, tener nuez, vamos a tener cerezo después para plantar también, todo eso va a ser que haya para comer en el parque, que lo cuidemos hasta la época de cosecha, que los chicos ayer hablaban de limonada, de cuántas cosas lindas que se les ocurre, que está muy bueno, que es para ellos. Tenemos hasta la planta de burrito, así venía a tomar mate, cortar el burrito y se lo ponés, la hemos pensado con mucho amor, ¿no? El arenero, que va con una palmera, un tobogán y después un lugar donde 11 chicos juntos se hamacan, que es la hamaca común. Calecitas de aquel lado, de aquel lado hay lapacho, de aquel lado hay palo borracho, bueno, tenemos toda la clase de sauce, el llorón, el eléctrico, todo eso que, si bien ahora lo vemos bien flaquito porque recién arrancan, esto con el tiempo se va a ir agrandando y va a ser una sombra maravillosa para que los vecinos del barrio lo cuiden y podamos venir a este parque a pasar momentos inolvidables, ¿no es cierto? Como también va a estar abierto a la comunidad que decimos, si alguien quiere enseñar algo, bienvenido sea, vamos a tener un espacio, mientras se hace toda la gestión para lo que va a ser la salita a Tandos, que obviamente va a llevar un tiempo, o lo que decidan hacer en la parte toda esta que se donó, alguien que quiera venir a enseñar, bienvenido sea, aunque sea una hora por semana, cualquier ejercicio, baile, lo que sea que le va a dar vida a la plaza y va a ser de este lugar que va a tener agua, que va a tener todo para pasarla bien. La verdad que es impresionante escucharte por esto, ¿no? Porque decís, bueno, es un proyecto donde la gente puede tener su casa, pero además pensás en estos detalles, que esto es lo que asombra o sorprende de estos proyectos que encarás vos, digo, como agrupación, como persona que dirige este sindicato, y realmente te felicitamos. Ahora, hablabas de la salita, también es un tema muy importante, que como vos decías, va a llevar un poquito más de tiempo. Sí, va a llevar un poquito más de tiempo, lo hablamos con Camilo, lo hablamos con el Intendente. Bueno, ¿qué decimos nosotros que planteamos desde hace rato? Primero, la salita de atandos que tenemos en Barrio Alonso está colapsada. Es una salita que yo me crié en el Barrio Puma toda la vida, la salita de Barrio Alonso, ¿no? Pero hoy, llevar todo el Barrio Balaco para allá, lo que implica en distancia también, ¿no? Para los chicos, para los grandes, los abuelos, los mayores, todo. La gente del milagro, más todos nosotros que requerimos ir a la salita, es una distancia importante. ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Por qué pensamos en todo? Porque somos muchos. Muchos, la verdad que yo lo digo, pero a través de mí hay mucha gente pensando, y están ellas, que son las 20 enfermeras y enfermeros, que a modo de agradecimiento en su momento me dijeron que me iban a trabajar un año gratis. Le digo, yo no necesito que me trabajen gratis. La que necesita es la comunidad que le devolvamos esto, ¿no? De que todos nos demos una mano, de que trabajemos unidos para estar mejor. Qué bueno sería, no que trabajen gratis, pero sí qué bueno sería que podamos contar con todo ello para esta salita atando y después de hacer toda la gestión. Obviamente que se van a necesitar médicos, enfermeras y alguien que, bueno, que venga a verle los dientes a los chicos, un dentista, todo lo que implica a la familia, ¿no es cierto? Alguien que te mida la presión para no caminar tanto. Imagínate, si hoy tenés presión alta, con este frío te vas caminando hasta allá o tenés que ir caminando hasta el hospital, es un costo moverse si uno no tiene auto propio. Así que estaría buenísimo lo de la salita atando para todo el barrio. Bueno, entonces todos los que son propietarios ya pueden arrancar edificando. Ya pueden arrancar edificando. Ayer estaban re buenas las conversaciones, que el alambrado, que el premoldeado, que el ladrillo de 30, bueno, todos los precios ya los tiramos los grupos, que están bastante altos, elevados los precios de la construcción. Este, que increíble, no aumenta el dólar, pero viste vos la construcción, la ve uno con el camping, hace cualquier cosa con los precios. Pero bueno, hablamos de todo eso ayer, hablamos de los que sabían construir para ayudarse, así que nada, les pasé el número de plomero, electricista, de todo lo que se pueda ir haciendo. Yo les digo, estamos en modo construcción. Hay que dejar de comprar cualquier cosa y comprar ladrillo, porque hay que dejar de pagar el alquiler, hay que tener la casa propia, chiquita, mediana, grande, un palacio, lo que quieran, pero hay que tener lo propio y como trabajadores todos, ¿no? De la alimentación, del hospital, la gente municipal, los que tienen otros trabajos personales, van a poder hacerlo en este barrio, que la verdad que se van a dar una mano entre todos y va a quedar maravilloso. Bueno, y en tiempos de pandemia, esto doble mérito. Sí, la verdad que sí, ayer hablábamos con las enfermeras, después de todo lo que estamos viviendo, un día tan lunes, como lo hablábamos fuera de cámara a nosotros tres, la verdad que duele mucho la pandemia, duele toda la gente que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y los momentos que están pasando en el hospital, ni hablar la familia de cada uno, ¿no? Pero trabajar en el hospital, en la terapia intensiva, todo eso, traer un momento de calma y un gesto bueno en plena pandemia. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente vamos a estar en contacto con vos, porque esto continúa. Hablaste un poquito del camping, contame cómo va, aunque sea cortito. El camping, bueno, va bastante bien, también con todo esto, ¿no? Ahora estamos esperando la otra parte del techo, porque van tres techos, la parte de piso, y bueno, el aire acondicionado y la calefacción se tiene que hacer antes del piso y del techo. ¿Por qué? Porque inyecta aire caliente, suponete y sale frío por abajo, o al revés, inyecta el frío por arriba y sale caliente por abajo. Así que bueno, ahora estamos en toda esa parte, la pileta avanza bárbaro, con los pisos, con la sala de máquina, los quinchos ya casi estarían listos, les faltaría algún detalle, pero ya tenemos las chimeneas colocadas y todo. Y ahora estamos con el tema de la cancha de fútbol y el adoquinado, que lleva centenares, miles diría yo, de adoquinado, que van por todo el predio, bueno, haciendo para cuando el día después que llueva y uno quiere ir al quincho, se pueda mover por todos, que quiere ir al camping, se pueda mover por todos los lugares, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias y seguramente en algún otro momento también vamos a visitar el camping. Puede ser que haya sol el otro día que les toque venir con este frío. Gracias, gracias por siempre estar.